Es realmente una fecha muy importante, la séptima del Zucibay, en donde 148 corredores pudieron disfrutar del circuito que tenemos en nuestra costanera y bueno, culminando ya con los ganadores en cada categoría y pasando un domingo bien en familia. ¿Ciclistas de distintos puntos de la provincia? Sí, exactamente, ciclistas que vienen compitiendo ya en las fechas anteriores. Recordemos que el Zucibay es un campeonato que se corre para el lado de Santa Rosa, Río Primero, Río Primero, La Parra, La Puerta. Bueno, Villa del Rosario está incluida dentro del departamento Río Primero, participando y a donde se llegan ciclistas de toda la provincia de Córdoba, sí. Bueno, que se dio cita mucho público, estuvieron acompañando esta actividad en el día de ayer. Sí, muchísima gente, te lo dije recién, 148 ciclistas en las distintas categorías, mucha familia disfrutando de la costanera, salió todo muy bien, hemos tenido algunos errores en organización, por ejemplo, en un momento se nos acabó el agua, siempre es bueno reconocer los errores que por ahí podemos llegar a cometer, el día estaba caluroso y eso hizo que el agua se bebiera de mayor forma, pero la parte de salud y la parte de cronometraje, la parte de premiación estuvo muy bien. Realmente cuando son tantos ciclistas a veces cuesta afinar todo y bueno, sí, siempre algo se escapa a la organización, pero en general todo muy acorde. Cabe aclarar una cosa, ya que estamos haciendo la nota, los 148 ciclistas corrieron y usamos el predio del escenario y el circuito en donde, bueno, cuando hay un evento así normalmente se ensuce con papeles, bolsitas. Hoy, bueno, me levanté viendo en algunas redes gente enojada con la suciedad del lugar. Quiero aclarar que la limpieza del lugar estaba programada para hoy a las 7 de la mañana porque el domingo a la tarde requería de pagar horas extra e invitar a empleados a limpiar y bueno, consideramos que el lunes, para que todo el mundo se quede tranquilo, si hoy al mediodía se duele a nuestra costanera, está impecable como siempre, siempre es bueno acercarse a la municipalidad antes de hacer una crítica en las redes sociales a consultar el porqué de las situaciones. Pero la costanera hoy está impecable de vuelta, un equipo se fue a limpiar y bueno, fue lo único que por ahí pudimos apreciar en las redes que bueno, había vecinos enojados por bolsitas de nylon, que es el agua que beben los ciclistas tirada en la costanera. Bueno, Diego, hablemos un poco de lo que es el circuito, porque se había presentado un circuito a último momento de unas pequeñas modificaciones que lo charlaban también entre los ciclistas, pero que no hacían a mayor esfuerzo, simplemente era un cambio de recorrido. Sí, un cambio de recorrido debido a que bueno, los kilómetros que requiere el campeonato, o sea, es un circuito un poquito más largo y bueno, no daban las vueltas que tenían que dar para, bueno, como es por el campeonato, para clasificar, entonces tuvimos que cambiar, pero automáticamente se cambió todo, se cortó el puente con la gente del ERI, porque tráfico normalmente hay en esa calle, pero todo salió muy bien, los 148 pudieron llegar a la meta, hubo premiación, muy contenta la gente por lo que pudimos charlar y bueno, y también un gran trabajo de todo el equipo municipal, tanto el ERI como los monitores, como la gente que nos ayudó en los puestos de hidratación, la gente de salud, realmente cuando hay un evento de estos, es mucha la gente que se requiere para que todo salga medianamente bien y la gente pueda disfrutar. La Costanera Norte también fue protagonista una vez más, porque también era parte del circuito. Sí, Costanera Norte ya es una parte de nuestra Villa del Rosario, tanto para tomar mate como para hacer actividades deportivas, realmente es un orgullo que la gente la cuide y la utilice como la está utilizando, y sí, ya es parte de nuestro circuito de maratón, de ciclismo, de caminatas, de charlas, de compartir en familia, así que realmente ya está dentro de nuestra Villa del Rosario. Bueno, en lo que se refiere a ciclismo, ¿se terminó ya con la actividad por este año? No, no, nos queda el 18 de noviembre ahora, el feriado del día lunes, vamos a estar realizando la final de Suquia Sanáez, uno de los campeonatos más grandes de la provincia de Córdoba, en donde sí vamos a recibir ciclistas de todo el país, uno de los campeonatos más grandes que tiene la provincia de Córdoba, por debajo de lo que es el río Pinto, pero realmente es muy expectante porque estamos recibiendo mensajes desde Buenos Aires, Santa Fe, de Córdoba misma, de ciclistas que van a venir a competir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.